... Nos encontramos en el nudo vial en una concentración de parte del sindicato, el sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la educación, para reclamar luego de que el gobierno anunciara la imposición del tercer decreto en este mismo año. Un decreto del 41% que no cubre siquiera la inflación prevista para este año y que sostiene un bono en negro, no remunerativo y no bonificable que afecta profundamente el salario de los y las trabajadoras de la educación. Estamos discutiendo con el conjunto de los compañeros para que se reabran las paritarias salariales, para que tengamos un espacio de discusión sobre un salario que está muy atrasado en relación a las necesidades de cada compañero y compañera de las escuelas. El SUTE acordó en una paritaria no salarial junto con el gobierno que este año se produjera uno de los movimientos más postergados dentro de lo que es la docencia, que es el movimiento de acrecentamiento y concentración de horas para los docentes titulares que hace nueve años que no se realiza en el sector. Este movimiento, que es histórico por todo lo que implica, también trae aparejado que discutamos la situación de los y las trabajadoras de la educación suplentes, que en este momento tienen preocupación porque ven peligrar sus horas. Desde el sindicato estamos llevando adelante todas las medidas, todas las discusiones, todo el debate necesario para que estos trabajadores y trabajadoras tengan asegurada la continuidad dentro de sus horas y el año que viene se pueda realizar el ingreso a la docencia, es decir, la titularización, que también es otro derecho muy postergado, un derecho esencial para lograr la estabilidad en el sector de trabajadoras de la educación. La dirección general de escuelas viene llevando adelante una política de persecución que no es novedad, lamentablemente, por lo menos desde el 2016. Ha constado de varios hitos muy importantes y dramáticos. Por un lado, la baja de un supervisor por sus expresiones en Facebook, me refiero a Richard Ermili. En su momento la baja de Paola Viñoni, que todavía está recurrida en la justicia por haberse expresado ideológicamente en un acto. Así llegamos a estas situaciones como la reciente, donde se ha dado de baja a un grupo de compañeros del CEN 3503 que fusiona en Bolón Surmer en contexto de encierro, de privación de la libertad, con un argumento malicioso, malintencionado, prácticamente una trampa, llevada adelante a un grupo de compañeros y compañeras que incluye bajas de suplentes, no solamente el traslado de un director, sino bajas de suplentes después de estar años trabajando en la escuela, sosteniendo la escuela pública en un contexto tan difícil como es el contexto de encierro, sin derecho de defensa, que es una de las características que tiene hoy la Dirección General de Escuelas. Sin ni siquiera habilitar un sumario, tenemos primero los compañeros dados de baja y ahora tienen que salir a defenderse. Frente a esa arbitraria, nos vamos a estar concentrando mañana en la legislatura, en la Comisión de Derechos y Garantías para expresar esta situación y hacerla pública y obviamente a llevar adelante una campaña de repudio y de pedido de reincorporación de los compañeros y compañeras. Bien, vamos a ir como habíamos acordado hacia el lado izquierdo de la calle para despegar del lado justo de uno de los sectores que vamos a quiso hacer. Bien, buenas tardes. Soy Andrea Castellano, secretaria general de SUTE Malarue, representante de la agrupación Celeste. En este momento nos concentramos en la ciudad de Mendoza para cumplir con una aprobación en plenario provincial acerca de los reclamos que tenemos desde el sector. En este momento es necesario estar más unidos que nunca, no debilitarnos y poner las fuerzas en el reconocimiento de nuestra labor, de toda la labor de la educación y de que una vez por todas el gobierno comprenda que debe respetar las decisiones, las necesidades y todo lo que el sector docente le está reclamando. El sector docente, el sector celador está presente hoy y en todo momento para poder reclamar lo que es justo. Compañeros, y estamos en la marcha por la educación pública, por nuestra hora social, por más presupuesto para educación, por paritarias libres, democráticas, donde los trabajadores y trabajadoras de la educación necesitan un salario digno. Hoy, hoy, hay compañeros del Este, de Valle Lujo, hay compañeros y compañeras del Sur, que es importante su palabra. Acá no hay dueños de micrófono, acá hay dueños de la lucha, que somos nosotros y nosotras en la calle. Nuestro reclamo, compañeros y compañeras, acá, si alguno de los compañeros quiere expresarse, compañeros y compañeros y compañeros y compañeros. Gracias.